Camioneros nuevamente hacen paro en reclamo de mejor pago por fletes. Estamos pidiendo algo de mejoría nuevamente para nuestro sector camionero que a más días está trabajando a pérdida. No se respetaron al nivel en el Estado paraguayo. Nos fuimos en el, estuvimos en el Palacio de Gobierno hace poco en mayo. Es un acuerdo donde se hizo, se firmó al frente de la gente del Estado, al frente de un ministro, gente de Inachán. Todos los que son del Estado escucharon lo que era nuestro pedido y al final no se cumplió ninguno. Aparte de eso, estamos trabajando los camioneros, los transportitas, dueños de camión, están trabajando a más días, a pérdida, sin que mejore el precio del flete que está cayendo a más días, para colmo que subió el gasoil dos veces. Y entonces llegó el momento que el camionero no aguanta más, el dueño del camión no aguanta más, no le sobra más nada al camión. Aparte de eso, los camioneros tienen su familia, tiene su hija, su hijo, que también arrastra atrás de él, que debe ganar bien. También que dependen del sustento de ellos. Y estamos cansados de mentiras. El Estado vio, el Estado estuvo testigo cuando hicimos el acuerdo y no se cumplió. Aparte de eso, estamos atrás del proyecto de ley para que tengamos la ley para los camioneros y los transportistas. Nosotros estamos plegados en Carmen Padaná, ahora se va a cerrar en general, en nuestra zona y a nivel país, cada lugar de piquete, cada uno está encerrando. Nosotros estamos siendo pacíficamente, pacíficamente al costado de la ruta. Tenemos código entre camioneros para apoyarnos y estamos luchando para ver si esta gente que piensa quién mueve la economía a nivel país, somos nosotros los camioneros que movemos la economía. Denunciaron que el sector de agroexpertadores no les paga el monto acordado tras negociaciones, asegurando que trabajan a pérdida y que percibieron un 37% menos de lo que les corresponde por tonelada kilómetro de circulación.